Hola que tal amigos, mi nombre es Osmar de León, el día de hoy estamos en el municipio de Bochil, Chiapas, uno de los municipios donde tengo muchos amigos también y vamos a disfrutar de este bonito día, vamos a ver las tradiciones, vamos a ver que lugares puedes visitar y algo de los platillos que la gente consume por acá Acompáñenme a este nuevo video Bochil está considerado una zona soxil, la mayoría de los habitantes hablaban soxil Por eso Bochil es una palabra en soxil que significa jícara de grillos, boch jícara y gil grillos Y anteriormente también Bochil le correspondía a la zona de Jitotol, se independizó y ahorita ya es cabecera municipal independiente Bueno amigos, otra de las cosas que no sabía es que Bochil es considerado uno de los municipios que más rico hace las roscas Aquí estamos en una de las rosquerías tradicionales que lleva 52 años haciendo las mejores roscas Así que ya lo saben es una tradición hacer roscas, ahorita por el tema del COVID pues no podemos ingresar hasta donde las preparan Pero sí es algo tradicional, son emblemáticas de este municipio amigos cuando vengan llévense una rosca Y compartanla con su familia porque sí están buenísimas ¿Cuánto sale una rosca? 80 pesos ¿Siempre venden todos los días? Todos los días Y aquí tenemos las roscas también amigos por rebanadas también las pueden comprar Son hechas de mantequilla ¿verdad? Sí De mantequilla Sí está buena Me imagino que el día de reyes es donde más venden ¿no? Bueno amigos y una de las cosas que más me gustan de los municipios son las casas antiguas Y aquí tenemos una casa bien padre que sí me gustó mucho Le quisimos venir a tomar este video Está padrísima la casa, ya sé que es muy muy antigua Pero vamos a seguir recorriendo Bochil amigos Bueno amigos y ahorita estamos aquí en la iglesia de Bochil De la iglesia de San Pedro de Verona Mártir Siempre, a mí también me gusta venir mucho a las iglesias No sé, se respira siempre un aire de tranquilidad Y siempre la buena vibra de las iglesias Y esta iglesia en lo particular está aquí situada en el mero parque central de Bochil La fiesta grande de aquí empieza el día 29 de abril Que ya estamos entonces a poquitos días de celebrar a este santo de aquí de Bochil Y la fiesta pues se pone muy buena también Para que vengan a ver las tradiciones que hay aquí Si estás viendo este video lo estoy haciendo el día 27 de marzo Ya falta muy poquito para que iniciemos abril Y el 29 puedes venir a esta iglesia Celebrar con todos los bochiltecos que hacen aquí Que se ponen buenísimas también Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Bueno amigos y venimos el día de hoy al restaurante Norelli Aquí en una comunidad muy cerquita de Bochil Como a 5 minutos más o menos Y vamos a probar una ensalada de marizo Se nos trajeron Ensalada de chiqueada Se ve muy buena amigos Si quieres comer una botanita así súper rápido aquí en Bochil Te recomendamos a que vengas a este lugar Porque tiene muchos muchos platillos Aquí nuestro amigo Juan Que nos trajo a probar esta rica botana Los precios muy accesibles Te puede echar una michelada bien rica Amigos y con este calorcito cae súper bien la michelada Y la uva amigos está buenísima también Vean amigos este trae jaiba de pescado, pepino, camarón Es lo que nos recomendaron el día de hoy que probáramos Aquí está vean Buenísimo Bueno amigos estamos aquí en el restaurante Norelli Aquí con el dueño Luis La coctelería de Luisín señores Y el día de hoy nos patrocinó aquí nuestros alimentos Y vean que nos vamos a comer Esta es como la especialidad Sí, sí, es una de las bebidas Es la chabela con un complemento que hemos estado sacando Le llamamos la reina de la casa La acompañamos la chabela La acompañamos con el complemento de chiqueadas Y un ceviche o ya sea un shot de marisco ¿Por qué se llama chabela? Fue el nombre común de muchos negocios, restaurantes Es una bebida preparada con jugo de michelada La mató y se puede preparar con nociones Se puede preparar con camarones Aquí me la piden, me la piden capechano Pues ya le pongo socion o camarón Le pusimos la reina de la casa Cuando gusten pueden pedirlo como la reina de la casa Pues igual una chabela Chabela, así se llama por el restaurante Pensé que tiene una suquerida que se llamaba Chabela Sale, cuando quieran venir a comer Tiene una gran variedad de productos Aquí adentro de su restaurante Y te puedes sentar abajito de un arbolito Ahí con este calorcito Porque está haciendo calor Miren como estamos sudando Y se la van a pasar muy bien Acá trabajamos en horario de servicio De 11 de la mañana a 6 de la tarde Sí, de 11 a 6 nos salimos con las bebidas Bueno amigos, entonces ya saben Una buena opción en Bochil Para venir a disfrutar una buena botanita Porque el chapanico es muy botanero Sí, sí, sí Estamos considerados una de la parte del sur De los más botaneros Entre Tabasco, Chiapas Somos de los más botaneros Estamos en el poblado El Chuchi Pasando el barrio Los Pinitos Como referencia hay un árbol grande De pochota de ceiba Que muchos conocemos A 30 metros adelante Está cerquita aquí de Bochil A 5 minutos Sí, sí Es el poblado de Bochil No hay pierde Y aparte pues todo el mundo los conoce También creo, ¿no? Pues sí, estamos como Luisín Servieventos En el Facebook Y ahí publicamos todo lo que trata De mariscos y comida Sí, pues estamos a la orden Me dio mucho gusto saludarlos Así que el amigo Osma Muchas gracias por visitarnos Y probar de nuestra especialidad Bueno, ahora sí A lo que te truje Lo que viene Que es la probada, ¿no? A veces es cierto Es lo mejor Sale Sí, pues estamos a la orden Los camarones se tiran Hacia adentro ¿Todos? Sí, sí, sí Todos los camarones La cerveza La cerveza Salud Amigos, y no me digan que no se les antojó Esta delicia Está buenísima Muchísimas gracias Luis Gracias a ti Y vean amigos Aparte trae esto Que es el cevichito ¿Vean? ¿Vean? Sí, sí Por tanto Solo siete Bueno, amigos Y ahorita estamos en la reserva de Elocote A otro de los lugares Que también puedes venir Con toda Con toda la familia Y pasarte un día Muy, muy, muy padre Muy emocionante Desde aquí vas a poder tener una vista espectacular De lo que es el municipio de Bochil Amigos Les quiero contar algo muy gracioso Que cuando yo preguntaba A algunos amigos aquí de Bochil Que les decía Oye, ¿qué hay de bueno hoy en Bochil? Y me decían Pues no hay mucho Pero yo la verdad Sí me la estoy pasando muy bien en este municipio Y estoy conociendo muchísimas, muchísimas cosas Hay lugares donde no podemos acceder Porque sí están un poquito descuidados Le vamos a hacer un llamado A las autoridades municipales Para que le echen ganas con el municipio Sí tiene muchos atractivos Para que la gente pueda venir Y vivir también del turismo Y poder sacar adelante A las familias Al municipio Acá vas a poder encontrar Muchos árboles De diferentes tipos Hay pino Hay cedro Hay roble Hay muchos árboles de pochota Que me están dando cuenta también Puedes venir a hacer una caminata Con tus amigos Puedes venir a hacer una carnita asada También aquí Te puedes hasta acampar Si gustas Nosotros estamos conociendo Esta bonita reserva natural Aquí en Bochil El Ocote Y nosotros seguimos aquí En la caminata Amigos El clima de Bochil También es muy seco Seco por las mañanas Y ya por la tarde a las 6 Empieza a refrescar Bien, bien rico Para tomarte un rico cafecito Si quieres rentar este lugar Para eventos especiales Me están diciendo que lo puedes hacer Y también hay cabañas Donde puedes rentarlas También te puedes quedar A dormir A las cabañas Amigos Lo que más hace la gente aquí Es tratar de conservarte La naturaleza Y la fauna Allá atrás tenemos La cabaña Está muy padre Donde te puedes quedar A dormir también Está súper súper bien También este lugar Si no lo conocías Carretera a comunidad El Zapata Está subiendo Y vas a tener la vista Más espectacular Si ya lo sabes Esta es la reserva natural El Locote Bueno amigos Aquí estamos con mi amigo Juan Que nos trajo a su casa El día de hoy Para que conociéramos Esta vista impresionante Que tenemos ¿Cómo estás jovenito? Muy bien Muy bien Excelente Mi amigo Rockstar Aquí que se dedica a la música ¿No? Así es mi hermanito Ya lo saben Cuando quieran un evento Un eventazo Aquí mi amigo Les va a hacer una súper promoción También para que lo contraten Para su cumpleaños Bodas Divorcios Divorcios Todo lo que quieran festejar Un tatuaje nuevo Exacto Quitado de tatuaje también Todo lo que quieran Depilación Tarea de bikini Bueno lo que quieran Él es este rockero Le gusta mucho la música Este en español Y tocan súper padre también Es muy recomendado Para que lo contraten Ahí le vamos a dejar Los datos de mi Rockstar También para que lo contraten Y aquí estamos En su domicilio Nos invitó A que viéramos Este bonito paisaje Por allá atrás lo tenemos Es desde la terraza De la casa Aquí en la parte de abajo Donde estamos paraditos Está el puerto de ensayo También Para los que algún día Quieren venir a dar Son quemón Para el club de fans Para el club de fans Exactamente ¿Cuántos ya tienes ahí En tu club de fans? Ya llevamos 5 Unos 5 mil No, fíjate que tenemos Conmigo ya van 2 Fíjate que si hay No puedo decir Que son un chingo Pero si hay Si hay bastantitos Incluso hasta Tenemos seguidores De otros países A través de la Mágica cuenta de Facebook Búsquenos en Facebook Está como Rockover Bochil Tenemos por ahí Grandes camaradas Que nos saludan siempre Desde otros países Está chido el ambiente Está chido el coto Está chido el coto Sanamente como siempre Ah, claro Vale pues amigos Nos despedimos Desde el domicilio De mi amigo Juanito También Y nos vemos Ya, pasenla chido Saludos Es su virgen de Guadalupe Eso representa mucho El catolicismo Que se vive Aquí en Bochil Ahorita no vamos A poder subir Porque si está Un poquito cerrado Por lo del COVID Pero si puedes acceder Con tu cubrebocas Y con todos los procedimientos Para que puedas Disfrutar también De esta bonita iglesia Pero quiero que veas Como está de padre Este lugar aquí en Bochil Y tiene unos colores Muy mexicanos Muy amativos Está padrísima Esta iglesia amigos Este tipo de lugares Este tipo de iglesias Son como las que te puedes encontrar En todos los pueblitos antiguos Que por lo regular Alrededor ya son muy urbanizados Pero aquí todavía Tiene esa influencia De pueblo Que puedes ver Para que vengas Y te tomes Unas buenas fotos No te vas a arrepentir amigos No te vas a arrepentir amigos Bueno amigos Y el día de hoy Me encuentro en un lugar Maravilloso Estas son aquí Las quintas que tiene Bochil Que nos invitaron A venir también Por estos lugarcitos Que están preciosos La verdad Puedes venir también A rentarlos Para tus eventos especiales Tus eventos sociales Aquí los puedes venir a hacer Y vas a encontrar Un lugar maravilloso Para poder tomarte fotos Para poder realizar tus videos O no sé Tus godas Tus 15 años Aquí puedes venir Y rentar este bonito lugar Hay muy cerca Un río Y hay unas pozas Donde te vas a meter A nadar también Ahorita vamos a ir para allá Y les voy a dejar Unas imágenes De estas bonitas quintas Que tenemos aquí En Bochil también Para que puedan venir A conocer la vegetación Para que te vengas A caminar Con tus amigos Con la familia Con tu novia Lo puedes venir a hacer aquí En este bonito lugar De Bochil también amigos Bueno amigos El que estoy ahorita Imagínate estar una tarde Aquí con tus amigos Y pasártela super chido Echando el diezma Con toda la banda Aquí amigos Con tus carnitas Con tus cervecitas Con tus aguitas Locas por acá Y disfrutando De este bonito clima De este bonito lugar Quiero que vean Lo impresionante Que hay aquí nada más Está padrísimo Este lugar Está bien cuidado Está bien preservado Muchas áreas verdes Muchas áreas naturales Y seguimos aquí En Campestre Poza Loca Y estamos aquí Con nuestro amigo Arturo ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Aquí Arturo Les va a hacer la invitación Y les va a decir Qué cosas Y qué actividades Pueden hacer Aquí en la Poza Loca A ver Muy buenas tardes amigos Pues los invitamos Para que en esta Semana Santa Se le pasen a todo Con la familia Sobre todo Un ambiente 100% familiar Y pues obviamente Un convivio con la naturaleza De este lado Tenemos lo que es Una laguna Para que puedan Hacer una pesca recreativa Deportiva más que nada Tenemos servicio de alberca Parrillas Áreas verdes Jardín Y pues servicio de restaurante Tenemos el horario De 11 de la mañana A 7 de la noche ¿Vendes alimentos y todo? Más que nada Botanas típicas de la región Por ejemplo Patita de vinagrada Carne con limón Tenemos sats a la venta Y charola de botanas ¿El sats son los sanitos esos? Sí, los sats son los que son típicos De la región de Simojovel Allende, Chiapas ¿Y con su bebida favorita? Obviamente De hecho el sats se come Si es posible Con una modelo Una michelada Estamos ubicados aquí En barrio Orizaba Pochil, Chiapas Carretera Pichucalco Están las órdenes Por cualquier tipo de eventos Sociales Eventos también Reuniones Salve chavos Adiós Y no amigos No estoy caminando En una colonia Esto es el panteón Municipal aquí De Bochil Donde como puedes apreciar La gente se esmera mucho En construir sus capillas De una forma muy relevante Esto es gracias a que En México se celebra Con mucho fervor Cuando una persona se muere Y quiere que su alma Descanse lo mejor que pueda Por ahí tengo un video Del día de muertos Que también puedes checar Ahí te voy a dejar el enlace Y sí amigos Es como que estuvimos caminando En una pequeña En una pequeña colonia La verdad Si le invierten También mucho A las capillas Que les hacen A sus muertos Como pueden ver Parece que casi casi Un pueblo Hay hasta mejores casas Que en un fraccionamiento Que hace el gobierno La verdad Hay unas capillas Que están grandísimas Que están muy bien elaboradas Muy bonitas Cuando es el día de muertos El 1 y el 2 De noviembre Si tienes la oportunidad De venir a celebrar El día de muertos Aquí Pues yo te recomiendo Que vengas Porque si se pone En un ambiente Muy muy alegre Dice mi amigo Que también lo conocen Como residencial De los muertos Por acá Los de bochila Así le dicen No sé si es cierto También De verdad amigos Que me sorprende Que parece que estuviera yo Caminando en una colonia En un fraccionamiento O algo así Bueno las capillas Están grandísimas Como les vuelvo a mencionar La gente si Le invierte A sus muertos ¿Por qué cree usted Que le pone muchas ganas En construirle así Su capilla Pues siento que quieren Ahora sí Que lo mejor Para ir al descanso De su familiar Sí porque no No en todos los municipios Le desmeran tanto Solo la lápida Y ya de ahí Pues ya lo dejan Y nada más Dejan para ponerle Los floreros Estoy comentando Que hay hasta capillas Mejores que las casas Que uno tiene ¿No? Sí mucho mejor Hasta con sus corredores Y todo Todo Y los terrenos Miren aquí tenemos una Parece que estuvimos Caminando En un fraccionamiento Ajá Aquí tenemos a David Que él se encarga De construir las capillas Amigos Y sí Sí es algo Inusual De verdad Que en Chiapas Ni en Tuxtla Que es la capital No sé No casi no Casi no como aquí Sí 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 Me está sorprendiendo Eso que no Bueno hay que tener dinero También para construir algo así Sí Se esmeran demasiado aquí Las personas Para que tengan Una buena casa Para descansar Ya sus familiares Ojalá que nosotros Así nos bajan Una barra Ojalá que sí Aunque sea petate Que nos Aunque sea que nos quemen Sí Pero Que nos vayan a tirar Al río Nada más así Que Dale Hola amigos Y el día de hoy Pasártela De maravilla Vean esto que tenemos Por acá Para que vengas Con toda la familia Y conozcas Este bonito lugar Voy a presentarles Al dueño de este lugar En estos momentos Con el que vamos A desayunar Aquí puedes venir A nadar El día que tú gustes Y puedes probar Los mejores alimentos Mariscos Carnes Lo que tú quieras Acá en Bochil Ven amigos Aquí estamos conmigo Juan Donde nos vamos a comer Un rico caldo De gallina de rancho ¿Va bonito? De rancho del vecino De rancho del vecino Porque de allá Lo fueron a robar De allá Lo fueron a robar La gallina Miren Se ve buenísimo Este caldito Vamos a darle A ver A ver A darle Dice que la gallina Se la fueron a robar Aquí al vecino No Pero si quiero que vean Amigos Estos árboles De qué tamaño son Están enormes 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 Estos árboles Y esta vegetación Que tenemos Aquí en la granja Así es como la llaman La gente de aquí De Bochil Le llaman la granja A este bonito restaurante A este balneario Y estamos conociendo De mi amigo Juan Trejo Cuando quieran venir A comer aquí con mi amigo Pues son bienvenidos Señores Ya lo saben Pueden venir Con toda la familia Y darse un rico chapuzón En la alberca Y disfrutar De un ambiente Super natural Porque hay muchísimos árboles Con este calorcito Es un poquito caluroso Ya en la tarde Refresca un poco más Pero vean amigos Está padrísimo este lugar De verdad Se lo recomiendo Que vengan Cuando vengan a Bochil No duden en venir Con la familia A darse un rico chapuzón Por estos lados Bueno amigos Y desde este bonito lugar Nos estamos despidiendo El día de hoy Espero que te haya gustado Mucho el video Acá en el recorrido Que hicimos por Bochil Así súper rápido Porque venimos A un evento social Únicamente Y nos vemos Hasta la próxima No olvides suscribirte Bye No olvides suscribirte Gracias por ver el video.